Música Muy buenas a todos carpis, hoy vamos a repasar todo sobre la saga de Wolf Creek Vamos a hablar sobre este personaje, Mick Taylor, el villano de esta saga Vamos a ver cuantas películas tiene, si hay alguna en producción, si existen cómics Si existen juegos, series, todo lo acontecido sobre esta saga que a mi personalmente me gusta mucho Es un personaje con bastante carisma, el de Mick Así que bueno, vamos a ver que tiene y lo que va a tener en un futuro Vamos con, hablando de, Wolf Creek, comenzamos Música Hoy vamos a hablar de todo lo que se compone dentro de la saga de Wolf Creek Tanto lo visto, como lo que está por venir, etc Así como si existe algún cómic, videojuego o lo que sea del personaje Así que vamos a ello, va Wolf Creek es una película de suspense de terror australiana del año 2005 Fue escrita, coproducida y dirigida por Greg McLean Y protagonizada por John Jarrett Nathan Phillips Cassandra Magrath Y Kirsten Moraes Su trama trata sobre tres mochileros que se encuentran cautivos y posteriormente perseguidos por Mick Taylor Un asesino xenófobo, psicopático, trastornado en el interior de Australia La película se comercializó de manera ambigua como basada en hechos reales Mientras que su trama presentaba elementos que recordaban los asesinatos de mochileros en la vida real por Iván Milat en la década de los 90 Y Bradley Murdoch en 2001 Que McLean utilizó como inspiración para el guión, pero no está basada en hechos reales Fue producida con un presupuesto de 1,1 millones de dólares La filmación de Wolf Creek tuvo lugar en Australia del Sur Y la película se rodó casi exclusivamente en vídeo en alta definición En cuanto a premios, pues ojito, porque de lo que vamos a hablar ahora son todo premios nominados No resultó ganador de ninguno Pero oye, ahí los tiene En el 2005 fue nominado en los premios Acta A Mejor director y mejor guión original en Greg McLean Mejor edición, Jason Ballantyne Mejor cinematografía, Will Gibson Mejor actriz de reparto, Kesti Morasi Mejor banda sonora original, Frank Tetaz Mejor sonido, Des Kennelli Peter Smith, Pete Best y Tom Heusenroeder Después también fue nominada al premio Fangoria Chainshawn A Mejor actor John Jarrett por Mike Taylor Y también fue nominada a premio Saturno a Mejor película de terror Wolf Creek recibió críticas variadas de los críticos de cine Y varios como Roger Ebert y Manlola Dargis La criticaron por sus representaciones realistas e implacables de la violencia Otras publicaciones como Variety y Time Out Elogiaron la estética greenhouse de la película La película fue nominada a 7 premios como hemos dicho antes E incluido el de Mejor director En 2010 esta película fue incluida por la revista Slant A la lista de las 100 mejores películas de la década Y la banda sonora corrió a cargo de Frank Tetaz Bien, ahora que ya sabemos que el antagonista o el villano de Wolf Creek es Mick Taylor ¿Qué tal si hablamos un poquito de él? Michael Mick Taylor es el villano principal de esta serie de películas Taylor es un hombre psicótico y sádico que secuestra a turistas después de ganarse su confianza Y los tortura brutalmente, a menudo los asalta sexualmente y los mutila Está basado muy libremente en el asesino en serie australiano Está interpretado por John Jarrett Quien afirma que su actuación fue tan convincente Que no pudo conseguir trabajo durante dos años después del estreno de la primera película La actuación de Jarrett ha sido muy elogiada Y desde entonces ha sido considerada como uno de los grandes pesos pesados del cine de terror La risa malvada de Jarrett Que según él tardó cuatro meses en hacerse bien Le dio a la coprotagonista, Cassandra Magrat, pesadillas durante meses Mick es un hombre vicioso e inteligente que parece agradable Pero en última instancia es un individuo extremadamente peligroso e indiferente Que está sexualmente obsesionado con torturar, violar y asesinar a mujeres en particular Aunque también matará a los hombres con los que están Generalmente dejándolos morir de la forma más lenta y dolorosa Por lo general comienza acechando a las víctimas antes de inmovilizar su automóvil Después llega para ofrecerles ayuda si tienen algún problema en el coche Se ofrece a remolcarlos de regreso a su campamento Y darles un poco de sitio allí para que estén a gusto hasta que consigan volver a su lugar Si lo hacen, las víctimas son drogadas y torturadas Si se niegan, las víctimas son asesinadas en ese mismo momento Mick también jugará con las víctimas como fingir dispararles o asustarlas Con comportamientos extraños antes de revelar sus verdaderas intenciones Un hombre de confianza mostrará rasgos cada vez más inestables Como una mirada psicótica antes de drogar a sus víctimas También puede ser un caníbal, pero esto todavía no se ha confirmado Ahora que ya sabemos más sobre Mick Taylor y hemos hablado de su primera película Hablemos de la secuela, Wolf Creek Toss Película de terror australiana del 2013 coescrita y dirigida por Greg McLean Está protagonizada por John Jarrett que retoma su papel de Mick Taylor Y se estrenó el 30 de agosto del 2013 en el Festival de Cine de Venecia Después se estrenó en Australia el 20 de febrero del 2014 La película sigue a una joven pareja alemana y a un turista británico Que son víctimas del secuestro y la tortura de Mick Mientras viajan por el interior de Australia De igual forma que en la película del 2005 la trama se basa libremente En esos casos reales de asesinatos de mochileros Esta película recaudó más de un millón y medio aproximado de dólares en taquilla Lo que la convirtió en la película número uno en su primer fin de semana en Australia La recaudación total de la película allí ascendió a 4.700.000 dólares aproximadamente En cuanto a premios, pues ganó todos los premios a los que estaba nominado Menos uno El gremio australiano del sonido de pantalla lo nominó a mejor logro en mezcla para un largometraje Y ganó las dos personas que estaban encargadas de ello El Festival Internacional de Cienfantástico de Norturna de Madrid Le nominó al premio a la mejor interpretación a Ryan Corr y John Jarrett Y premio al mejor guión de Aaron Stence Los ganó todos El premio a Saturno también fue nominado a mejor lanzamiento en DVD o Blu-ray La banda sonora en este caso corre a cargo de Johnny Klimek En cuanto a películas, de momento tenemos esto Pero Wolf League 3 está confirmada y se supone que ya ha comenzado la fotografía principal John Jarrett volverá a interpretar, como no, a Mick Taylor Tras el estreno de la segunda película se hizo una serie de televisión Que siguió las andanzas de Mick Taylor La primera temporada de Wolf Creek consistió en 6 episodios y fue lanzada el 12 de mayo del 2016 Sigue a Eve, una turista estadounidense de 19 añitos Que es el objetivo del asesino en serie loco Mick Taylor Pero sobrevive a su ataque y se embarca en una misión de venganza El programa renovó por una segunda temporada Que también constó de 6 episodios Y se anunció en febrero de 2017 Después se lanzó el 15 de ese mismo año 15 de diciembre La historia se centra en el encuentro de Taylor con un entrenador lleno de turistas internacionales La serie ha recibido críticas generalmente positivas Nicole Gunn de Decider TV escribió que está bellamente filmada como si fuera una película en cines Una película reservada para la pantalla grande y que es escalofriante e inolvidable David Knox de TV Tonight otorgó al estreno 4 de 5 estrellas Y comentó que si hay una casilla que Wolf Creek no ha marcado es difícil de encontrar En cuanto a premios Pues fue nominada a los premios Acta en el año 2016 a Mejor Cinematografía en Televisión El candidato fue Geoffrey Hall y ganó este premio Después también fue nominado en los premios Fangoria Chainson en el 2017 a Mejor Actriz de Televisión A Lucy Fry pero simplemente fue nominado y no ganó Cada episodio de esta serie tiene una duración aproximada de entre 43 y 61 minutos Burkhard von Dalwich compuso la música de la primera temporada Mientras que en la segunda se encargó Michael Jersersky La saga se compone de dos novelas para contar el origen del personaje Mick Taylor La primera de ellas se llama Wolf Creek Origen y la segunda Wolf Creek Desolation Game Ambas novelas nos cuentan la juventud de Mick y como llegó a convertirse en el asesino que vemos en las películas Si lo pedís en comentarios un día podemos profundizar más en esta saga con una cronología No existen juegos basados en la franquicia Ya hasta aquí llegamos hoy y este ha sido el hablando de Wolf Creek Un repaso a toda la saga conociendo un poquito más al personaje de Mick y las películas donde sale La serie de televisión donde también sale y esa futura tercera entrega que tendremos más adelante Dicho esto, ¿qué os parece a vosotros esta saga? ¿Os gusta? ¿Habéis visto alguna de las películas? ¿Habéis visto la serie? ¿Queréis una cronología? Podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atenta a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete y dale a like!